Esta semana en Morelos Trabajando, obras de gran envergadura que serán un referente del desarrollo con el que Morelos ha destacado entre los estados de la región centro del país, atendiendo rubros como seguridad, cultura, rescate de espacios públicos, carreteras, entre otros, son los que destaca en la plática que sostiene la Secretaría de Obras Públicas en la entidad EN. Morelos Trabajando. Miércoles 21 horas, jueves 12 horas, viernes 10 horas. El Canal de Morelos. El Canal de Morelos